La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Un dedé, un farolí, un farolí, qué bueno, qué bueno, sí, 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 sí. Muy bien, un aplauso para nosotros. Voy a necesitar cuatro voluntarios, niños y niñas, claro, a ver, pues aquí estas cinco señoritas tan elegantes, que han venido también muy elegantes, me van a ayudar a contar esta historia de mi amigo Mario. Y mi amigo Mario se caracterizaba, ¿sabes por qué? Porque sabía ver, muy atentas, sí, lo bueno que tenían todas las personas que conocían. Porque todas las personas tenemos algo bueno, pero esta historia no solamente habla de personas, sino también de cosas. Y es que resulta que mi amigo Mario vivía en una casa que estaba muy, muy, muy alejada de toda civilización. Vivía en una casita, en un pueblo muy lejano, muy lejano, donde no tenía grifos. Mi amigo Mario tenía que ir a recoger el agua a una fuente que estaba a varios kilómetros de su casa. ¿Y cómo pensáis que la llevaba? ¿De la mano? ¿O se iba hasta la fuente y venía toda la que quería y luego ya no cogía más agua? ¿Qué pensáis? Lo que hacía era transportar el agua desde la fuente en dos tinajas. ¿Quién sabe lo que es una tinaja? Dímelo. Son unos cacharros. Unos cacharros, unos chismes. Que son de barro. Que se guarda líquido. Muy bien, un aplauso por favor. Muy bien, muy bien. Pues Mario utilizaba dos tinajas para ir a por el agua. Y resulta que les he sacado aquí a estas niñas que tienen algunas una cara de tinajilla. Fijaos, os voy a presentar, poneros una cara de tinajilla. A una tinaja y a otra tinaja. Que como veis son dos tinajas preciosos y un barro de lo mejorcito que hay. Estas tinajillas transportaban el agua. ¿Y a dónde iban? Hemos dicho. A por el agua. A una fuente. Un aplauso para la fuente. Y la fuente va a que se va muy lejos, muy lejos, muy lejos. Y aquí tenemos a la gran fuente con los dos caños de agua. Así que vosotras ahora tenéis que buscar una posición de fuente que sea muy bonita, muy moderna y muy llamativa. Así es que la fuente preparada para estar siempre lista para llevar el agua, veía como todos los días Mario iba con sus tinajas. Las tinajas siempre iban muy cojidas a Mario. ¿Me cojas el brazo, señorita? ¿Sí? ¿Así? ¿Así? ¿Un poquito más arriba? A ver, lo vamos a hacer. ¡Así! Muy bien. Pues Mario iba con sus tinajas a por el agua un día y por otro. Y miraba esta fuente. Y la fuente con sus caños preparados se le dio en agua a las tinajas. Un caño para cada tinaja. A ver como estos caños nos echan agua por la cabeza. Ya está llena, ya está llena. Ya está llena, ya está llena. Muy bien, muchas gracias, fuente. Y así es como Mario y sus tinajas se volvían. Y llegaban a casa tan calmantes, llenitas de agua hasta el cuello. ¿O no? Porque lo que ocurre en esta historia es que había una tinaja que era nueva, 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 nueva. Tenía un color tan brillante, tan bonito, que no se podía decir que no fuera nueva. Pero la otra tinaja tenía un agujerito aquí. El caso es que la tinajía nueva, como era muy nueva, siempre miraba de reojo a la otra tinaja y le decía... Nada, tinajía, tanto que presumes, te comprarían hace mucho tiempo, pero estás más acabada que yo que sé. Y la tinajía vieja, con cara de pena. A ver cómo es una cara de pena. Dios mío. Le decía a Mario, pero Mario, ¿por qué no me cambias? Cámbiame, véndeme o plántame como un tiesto. Cámbiame tierra, lo que quieras, pero por favor, no me lleves contigo a coger agua. Mientras, la tinaja nueva, la miraba con una cara de... Miradá, a ella como diciendo... Pobrecita. De lo que se ha quedado, la pobrecita. Y la pobre tinaja vieja ponía otra vez cara de pena. Mario, que hemos dicho que era una persona muy... ...sabia, tenía una solución muy preparada. Tinajía vieja. Cuando vayamos a por agua otro día, vas a observarte en el camino. Vas a fijarte en el camino de ida. A ver qué es lo que ves. Y después te vas a fijar en el camino de vuelta. A ver qué es lo que ves. Y después, cuando lleguemos a casa, me cuentas. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Y aquí estaban esperando los ansiosos los caños del agua! Gracias. Continúa. ¿Otro caño para esta tinaja? ¡Aplausos! 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 Y así es como se volvieron a casa. Te habrás fijado en el camino de ida, ¿no? ¿Sí? ¡Aplausos! 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 Y cuando llegaron a casa... Mario, mirando a las dos tinajas... ¡La preguntó a la tinaja vieja! ¡Muy bien, tinaja! Entonces, ¿ahora qué vas a decir? ¿Qué es lo que has visto en el camino de ida? Porque te has fijado, ¿verdad? Sí. ¿Tú por qué crees que el camino de ida es tan ágil y tan seco? ¿Y el camino de vuelta es tan florito y hermoso? Pues precisamente por eso, tinajas. Porque, aprovechando que la tinaja vieja tenía un agujerito aquí, Mario, con toda su sabiduría, había plantado unas semillitas de árbol, de flores, de plantas, a lo largo de todo ese sendero. Y gracias al agua que perdía la tinaja vieja, las había podido regar y habían podido crecer todas esas cosas tan maravillosas de la naturaleza. Así es que la tinaja nueva se quedó con cara de... Pues sí, qué listo este Mario, ¿eh? Y la tinaja vieja se quedó muchísimo más satisfecha cuando Mario le decía... Entonces, tinaja, porque estés muy vieja y tengas un agujerito aquí, ¿tú crees que sirves todavía para algo? Pues claro que sí, y colorín colorado. Y estas chicas guapas, y yo también delante, ¡hemos acabado! ¡Muchas gracias! Un aplauso por favor. Muchas gracias. Muchas gracias.